Al fin un año más ha llegado diciembre Luces en mi ciudad que me anuncian que vienes Tengo mil cosas para contar, quiero volver a verte Es Navidad, es Navidad La noche buena ya viene, celebremos bien al Eres Recuerda a los que se fueron, no les tenemos presentes Tiempo para amar, tiempo para dar Aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiero estar Aquel que me quiere Jesús llega ya, lléganos de paz El mundo está loco, a punto de estallar Te voy a esperar, se acabó el llorar Vida hacia el pesebre Es Navidad Arriba el corazón Llegan días de suerte Nacerá el niño Dios Que se entere la gente Calles llenas de luz y color Corazones calientes Es Navidad Es Navidad Que tus ojos brillen siempre Que iluminen a tu gente Por hacer mundo un momento, la Navidad ya se siente Tiempo para amar, tiempo para dar Aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiero estar Aquel que me quiere Jesús llega ya, llénanos de paz El mundo está loco, a punto de estallar Te voy a esperar Se acabó el llorar Vida hacia el pesebre Es Navidad Para el que piensa en la gente Es Navidad Para todo el que no tiene Es Navidad Para todos los que se atreven Es Navidad Y marchan contra el corriente Es Navidad Prepárate y echa el vuelo Es Navidad Quiero llegar el primero Es Navidad Este mundo es de valientes Es Navidad No dejes que te lo cuenten Tiempo para amar Tiempo para dar Aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiero estar Aquel que me quiere Aquel que me quiere Jesús llega ya, llénanos de paz El mundo está loco, a punto de estallar Te voy a esperar Se acabó el llorar Vida hacia el pesebre Es Navidad Vida hacia el pesebre Tiempo para dar Vida hacia el pesebre Tiempo para dar Te voy a esperar Vida hacia el pesebre Gracias.